De antemano, pedimos una disculpa a nuestro auditorio por hacer este tipo de barbaridades y después para repetirlo. Lo que sigue fue realizado en una serie. ¡Producciones Balazos! ¡Oh, costra que sales en mis cortadas! ¡Me dejas en las rodillas sangre y pus petrificadas! ¡Oh, costra que sales por usar ampones! ¡Te ves asquerosa cuando me acomodo mis raspones! ¡Ay, costra amorfa como ensalada! ¡No eres más que pura sangre coagulada! ¡Ay, costra! ¡Costrita, costrota! ¡Sales después del revolcón y luego no aguanto la comezón! ¡Ay, te arranco, costra peluda, con la uña de la justicia! ¡Ahora quedó la rajada! ¡Ahora quedó la rajada desnuda! ¡Para que sangres con malicia! ¡Va! ¡Oda dedicada a Rafael Correa, claro que sí! ¡Para que sangres con malicia! ¡Ahora quedó la Questraå when a get him down! ¡Para que sangres con malicia!